Muy buenos días niños y niñas, les habla Teacher Jerly de español. El día de hoy conversaremos sobre los colores y las emociones. ¿Sabes qué son los colores? Son consecuencias de la impresión que produce en la retina los rayos de la luz reflejados en los objetos. Los tipos básicos del círculo cromático son primarios. Se llaman así porque son los colores naturales a partir de los cuales se pueden conseguir otros colores. Entre ellos está el amarillo, el rojo y el azul. Encontramos los secundarios. Son tres colores primarios, más verde, naranja y violeta. El resultado de la mezcla de los primarios. Los terciarios abarcan los colores anteriores, más amarillo, naranjado, rojo, anaranjado, rojo, violeta, azul, violeta, azul verdoso y amarillo verdoso. Es la mezcla de los colores primarios y secundarios. ¿Qué son las emociones? Son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son propias de nosotros los seres humanos y sirven para comunicarnos con los demás. Por ejemplo, cuando estás triste, lloras y así se dan cuenta las personas que tú estás triste y así hay otras emociones. Las emociones y los colores. Las emociones pueden ser representadas de maneras distintas y para ellos debes identificar lo que te gusta y lo que no te gusta. Así pasa con los colores. Usualmente, como lo ves en la imagen, colocamos el color amarillo para demostrar que estamos alegres, el azul para cuando estamos triste, el rojo cuando estamos muy enojados, el negro cuando sentimos miedo y el verde para la calma. Bueno niño, ahora que has aprendido a identificar los colores y las emociones, ¿eres capaz tú de colocar tus emociones con cada uno de los colores? Te reto a que lo hagas y envíes una notita de voz o un video dándonos a conocer las emociones con los colores. Un besito, bye bye.